Hola mundo, soy Karla, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo el wrap up de abril y mayo y hay un poco de eco, lo sé, a mí me estresa, espero que ustedes no en abril no hice wrap up porque leí solamente un libro y como que... y no vi ninguna película ni ninguna serie así que tampoco podía juntar esas dos cosas y hacer un video era como una reseña básicamente, así que dije esperemos a mayo además es que en mayo leo algo más y efectivamente en mayo leí, si no me equivoco, 7 u 8 libros que hasta a mí me sorprendió, pero comencemos ya con el wrap up y con los libros que leí en estos dos meses y el primer libro que leí, en verdad fue el único libro que leí en abril, fue Seaheart de Brandon Sanderson y este libro yo lo amé, le di 5 estrellas de 5 en Goodwill y creo que necesito el segundo en este momento si no saben, es un libro de fantasía donde como que llegó esta cosa que se llama Calamity y volvió a algunos seres humanos como seres con habilidades, como con superpoderes bueno, básicamente estos hombres son los que dominan el mundo, se creen ahora superiores por tener superpoderes porque obviamente los normales humanos no tienen estas cosas y ellos creen que son los que tienen que tener el poder sobre el mundo y específicamente estamos en un lugar de este nuevo mundo, que es como Nueva Chicago donde se encuentra Seaheart, que es como el más poderoso y el más malo de todos estos hombres superhumanos y es básicamente este equipo de personas que lucha para detener a estos épicos, que es como se hacen llamar y quiero hacer una reseña de este libro y entrar mucho más en detalle de todo lo que se trata y de los personajes pero en verdad lo encontré demasiado fantástico y tiene unos plot twists demasiado buenos y el final es muy intenso y en verdad está lleno de aventuras, está lleno de, ay no sé, de venganza y es un libro demasiado, demasiado, demasiado bueno, en verdad no me lo esperaba tanto tiene mucha acción, tiene todo lo que me gusta en un libro y sí, creo que voy a hacer una reseña de este libro para hablar más de él el siguiente libro que leí fue Halo, no estoy segura quién es la autora de este libro y le di 2.5 estrellas de 5 en Goodreads, o en verdad 3, está entre 3 y 2.5 este es un libro que me recomendó una amiga de la universidad y cuando se enteró que tenía un canal, porque todos mis compañeros son unos psicópatas y ahora todos saben que tengo un canal de YouTube, filo, cuando se enteraron me recomendó el libro y lo leí, y en verdad lo leí muy rápido es un libro muy, muy, muy adictivo, como que yo lo leía y no podía parar y me gustaban mucho como los personajes y la relación que existía entre los personajes es muy cliché y creo que por eso le bajé mucho la estrella y no está tan bien escrito pero básicamente de estos tres hermanos ángeles que bajan a la tierra a un lugar específico que no me acuerdo cómo se llama y su propósito es como mejorar este lugar como hacer que las personas se amen más y todo sea mucho más pacífico y lo que sea, y la niña que es como la adolescente entra al colegio para ver cómo es el mundo en el colegio y también todos van ayudando de maneras diferentes y acá se encuentra con un hombre y ahí como que se enamora y hay problemas porque un ángel con un hombre y hay un problema que es el problema más grande que es el que ellos vienen a solucionar que es como de estos demonios que están en la tierra que están haciendo, como creando violencia sí, tiene una baja calidad de escritura es una trilogía, no voy a seguir pero no sé, igual me gustó leer eso cliché es que era como lo que necesitaba en ese momento leer algo muy cliché, leer algo muy como y al mismo tiempo muy como es broma que estoy diciendo esto pero sí, no sé, le doy tres estrellas el siguiente libro que leí fue The Naturals de Jennifer Lynn Barnes este libro me gustó mucho le di 4.5 estrellas, si no me equivoco no, le di 4 estrellas de 5 en Goodreads lo encontré muy intenso es básicamente CSI.com Lie to Me no sé si alguien ha visto esas dos series pero son lo mejor de la vida y juntas crean esta hermosura en versión adolescente y en verdad es muy genial FBI tiene como este programa donde seleccionan a varios como adolescentes que son talentosos en el sentido de que tienen habilidades no habilidades súper poderosas sino que tienen habilidades en el sentido de que por ejemplo ella, nuestro personaje principal tiene la habilidad de básicamente deducir tu vida con tan solo mirarte y ver tus expresiones básicamente Sherlock entonces ellos eligen a estas personas y lo llevan todo a Washington y ahí lo entrenan y ayudan a y el propósito es que estos adolescentes resuelvan casos fríos que son los casos que como que se cerraron hace mucho tiempo y nunca se lograron resolver y bueno la cosa es que aparece un asesino en serie y como que lo está atacando a ellos y ellos como que intentan descubrir quién es esta persona y que y está relacionado con otro problema que se van a dar cuenta en el libro y en verdad es demasiado loco demasiado intenso el final es el medio plot twist que a mí me voló la mente y me encantó porque fue la cosa más inesperada del mundo me encantó la manera en la que está escrita los personajes son muy chistosos muy entretenidos muy no sé como que también hay un triángulo amoroso que me gustó harto y sí quiero, quiero no sé si es una trilogía o no pero estoy segura que hay otro libro afuera que tengo muchas ganas de leer y el siguiente fue Heridas Abiertas de Gillian Flynn y Mindfucked o sea este libro este libro es demasiado extraño y creepy y me dejó con una sensación tan no sé como incómoda todo el rato que la leía me sentía muy como que ay que está pasando y los personajes y la mamá y la niña y el final es básicamente de esta tipa que es una periodista que vuelve una periodista de Chicago y la cosa es que su jefe le dice que vaya a Winecap que es la ciudad de donde ella viene su ciudad natal y que averigüe un asesinato en serie y la cosa es que ella va y cuando vuelve como que empiezan a a revivir varias cosas que pasaron cuando ella era chica y como que empezó a recordar varias otras cosas y en verdad es la cosa más loca del mundo mientras nosotros intentamos averiguar de quién es este asesino en serie nosotros vamos conociendo la vida de Camille la vida con su mamá con su hermanastra y en verdad que es demasiado loco que el final es muy ¿qué está pasando? y así son los libros de Gillian Freed me tienen todo el rato muy como mi corazón latiendo a mil ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? ¿quién es el asesino? ¿qué? y me encanta que me haga sentir de esa manera le di 4 estrellas de 5 en Goodreads que la sensación de incomodidad que tenía todo el rato mientras leía este libro fue tan fuerte que de vez en cuando como que me molestaba y me sentía como no y bueno tienen que leerlo muy recomendable otro libro que leí fue Confess de Colin Hoover a este le di 4 estrellas de 5 en Goodreads en general lo encontré perfecto aunque creo que tengo el mismo problema con el libro que Claude de Claridge Books tiene que el hecho de que Owen que es el hombre tenía como una no sé una definición extraña de lo que significa merecer porque le decía a la tipa tú me mereces y yo te merezco y en verdad a veces era un poco raro es de esta tipa que está buscando un trabajo y va y ve uno y empieza a hablar con el el que está ofreciendo este trabajo que es Owen y bueno la cosa es que tienen como una conexión inmediata y ahí el libro se empieza a desarrollar y se empiezan a mostrar varios problemas que tiene cada uno de los personajes varios secretos que estaban guardando encontré que los personajes eran muy reales que sus vidas eran muy reales que sus problemas eran muy reales y que los resolvían de manera real y me gustó mucho eso el libro en general me encantó y el final muy 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 precioso como todos los finales de Colin Hoover después de como un año de la fecha de publicación de este libro finalmente lo leo y le di 4.5 estrellas de 5 en Gordridge que manera de amar este libro honestamente al principio y que es por lo que le bajé las 0.5 estrellas me costó mucho entrar en el libro como que no me estaba gustando mucho Aila ni mucho la relación que estaba teniendo con Josh como se conocieron al tiro no sé como que al principio estaba muy como y de hecho como en la página 70 recién ahí como que me enganché completamente y no podía parar de leerlo y necesitaba saber más y qué iba a pasar entre ellos dos y con ellos dos es adorable y precioso y un poco cliché pero me encantó desde casi principio hasta el final hay una reunión de todos los personajes de los tres libros y les juro que esa reunión fue la cosa más tierna y preciosa y estaba demasiado emocionada y como sonriendo todo el rato y después lo que pasó y yo como me estaba molestando esta perfección pura fue un final perfecto Carla quedó completamente feliz y la cosa que me pasó más con este que en los otros libros es que yo tuve como una conexión con Ayla con su manera de pensar con su manera de no sé ver la vida y eso es algo que me gustó mucho porque no lo había sentido ni con Lola ni con Ana y el hecho de haberlo sentido con Ayla fue algo muy bonito como que igual me sentía identificada con alguno de sus problemas entonces ver como ella lo resolvía igual me ayudó a mí y no sé en general encontré la relación de ella con Josh preciosa amo a todos los personajes yo creo que el orden va para mí un beso en París luego Ayla y luego Lola me encantan los tres son preciosos y perfectos y estoy muy feliz de que esta haya sido la conclusión también leí The Feeling Boyfriend de Casey West es un libro si no me equivoco que ella sacó este año yo estoy obsesionadísima con Casey West la descubrí el año pasado y desde entonces creo que he leído todos sus libros y todos me encantan me dejan como algo y me hacen sentir demasiado bien mientras los leo como que los personajes son siempre tan adorables y las historias son tan tiernas y me encanta básicamente este lo encontré muy interesante muy entretenido y creo que el que más me gusta de ella pero es de esta tipa que fue que terminó con su novio el día de la fiesta de graduación y la cosa es que ella iba a entrar su idea era entrar a la fiesta de graduación con su novio y mostrarle a sus amigas que no le creían que ella tenía un novio que este novio si existía entonces cuando él termina con ella y la deja sola botada en la fiesta de graduación ella más que nada está preocupada por qué van a pensar mi amiga ahora van a pensar que les mentí todo este tiempo y que en verdad nunca tuve novio y que les mentí por alguna razón así que en ese momento ve a un tipo sentado en un auto leyendo un libro y ella se acerca a él y le dice en verdad le ruega que sea su cita por la noche y que pretenda ser Bradley que era el novio entonces el tipo después de mucha 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 rogación no sé si esa palabra está bien dicha después de que le rogaron mucho accedió a ser su pareja y ahí es como ellos entran a la fiesta y se conocen y hay como una conexión inmediata entre ambos personajes que si les juro que yo me enamoré de este nuevo hombre que no les voy a decir su nombre porque averiguar el nombre es como parte de una parte del libro y les juro que la relación que tenían los dos es una de las relaciones más bonitas que he leído en mucho tiempo y al mismo tiempo la personaje principal era muy relacionable o por lo menos yo me lo quiero relacionar mucho con ella sus problemas yo creo que son problemas que casi todos tenemos que la manera en la que nos sentimos con estos problemas también fue muy 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 real no sé mi único problema fue que sentí que faltaron algunas cosas que necesitaron resolverse que básicamente el único problema que a veces tengo con Casey West que siempre deja algo inconcluso no sé si lo deja ahí a propósito para que nosotros lo interpretemos pero estos son el tipo de cosas que no tienen que ser interpretadas que ella tiene que escribirlo y aclararlo no les voy a decir qué es exactamente porque les voy a arruinar el libro pero en verdad debería leerlo y el último libro que leí fue P.S. I Still Love You de Jenny Hart que es el segundo y último libro de la biología de a todos los chicos de los que me enamoré que en verdad yo no sabía que este iba a ser el último libro y no estaba mentalmente preparada para leer el último libro y cuando terminé de leerlo pregunté le pregunté a las chicas del club que no debe ser nombrado les pregunté si es que este era el último libro y yo como por favor dígame que este no es el último libro y me dijeron Carla si es el último libro y estaba entrando en depresión porque yo no lo leí pensando que iba a ser el último libro lo leí pensando ya va a haber un tercero cualquier cosa no me tengo que preocupar porque el tercero se va a resolver todo y todo va a estar bien y luego terminé y fue como creo que este es el último y luego pregunté y si es efectivamente el último y les juro que estoy entrando en pánico porque no quedé completamente satisfecha ahora que sé que es el último le di 4 estrellas de 5 en Goodreads en general lo encontré precioso me encanta necesitaba volver a leer a estos personajes a Peter a Kitty a Lara Jean a todos estos personajes que yo los extrañaba demasiado y lo logré los leí pero hubieron tantas cosas que yo esperaba ver en el tercer en el supuesto tercer libro que estaba como que no me molestaron mientras leía este libro porque dije ya van a aparecer en el tercero y después me doy cuenta que no va a haber tercero y que debieron haber aparecido entonces estoy media enrabiada con eso no sé en general en este libro se presenta un triángulo amoroso yo siempre 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 fue Tim Peter el otro personaje de John era perfecto yo lo amé también demasiado y encontré que era como una persona muy buena para hablar a Jean aún así nadie Peter se robó mi corazón desde el primer libro y le pertenece a él así que yo no tengo nada más que decir acerca de eso para mí los problemas fueron que el final fue un poquito abrupto porque había pasado todo esto anteriormente todo este clímax y después se resolvió muy rápido y sentí que necesitaba unas cuantas páginas más que es básicamente lo que me pasa siempre necesitaba unas páginas más donde se resolviera más cosas donde se donde Jenny Han respondiera todas las preguntas que tenía y que pensé que se iban a resolver en el tercer libro también Lara Jean de vez en cuando me estresaba tanto porque era como tan llorona y tan desconfiada y a veces me estresaba y la entendía pero al mismo tiempo era como ya Lara Jean por favor cállate por favor y sí esto es todo lo que leí durante estos dos meses déjenme saber abajo qué leyeron ustedes yo recién hoy día de hecho cuando iba a grabar este video me acordé de esta cosa de la jarra de los desafíos como que estaba en mi librero de adorno y filo estos son los tres papelitos que debí haber sacado en estos dos meses y el mes anterior y creo que sí los cumplí aunque inconscientemente como el libro que nunca terminaste ok esta creo que no lo cumplí ah sí bueno podría Steelheart ir como el libro que nunca terminé porque lo comencé varias veces y siempre lo he dejado todo leo un libro que alguien elige por ti Jailu lo eligió una amiga de la universidad a ver escuchar un audiolibro ese todavía no lo no pasa nada con ese pero pero es que no sé no sé dónde 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 buscar audiolibros entonces estoy media perdida en el horizonte y voy a sacar uno para el próximo mes a ver qué dice ya lee un libro que haya ganado algún premio bueno no sé qué libros existen allá afuera que hayan ganado algún premio pero voy a buscar uno y lo voy a dejar saber y lo voy a leer y sí eso es todo por el video de hoy muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo adiós